¡Oye, niñita! ¡Ven acá un segundo! ¡Qué linda canasta de comida llevas ahí! Sí, no está mal. Llevas unos ricos sándwiches ahí, ¿verdad? Sí, para eso es. Yo creo que es un buen lugar para tu día de campo. Sí, no lo creo. Sí, déjame preparar todo. ¿Ya tienes la comida, Yogi? Oye, ¿en verdad tengo que irme? ¡Ah, perfecto, amigo! ¡Solo dame esa canasta! ¡No vayas que se escape! Yo sé que te acercas, niño apestoso. Pues déjate que no apesto. Me va a ir hace quince días. ¡Parte, osos, vamos! ¡No pueden atraparme! ¡Estoy en una cueva! ¡Tienes razón, Bubu! ¡Los osos le tenemos mucho miedo a las cuevas! ¿Por qué somos tan cobardes, John King? ¡Cielo! ¡Es una puerta gigante! Y parece que tiene grabado un archivo en leyenda. ¿Para tener buenos tiempos? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te dijo que podías leer la puerta sagrada? ¡Máros arriba, dueña apestoso! ¿Por qué se fingen a llamarla apestoso? Voy a tener que... ¡Tico! ¿Crees que podías espiarnos, verdad?